El Progreso en la Devoción de San Francisco de Sales Episodio 18 ¿Cómo se han de recibir las inspiraciones? Llamamos inspiraciones todos los atraimientos, movimientos, contradicciones, remordimientos interiores, luz y conocimiento que Dios obra en nosotros, previniendo nuestro corazón en su bendición, por su santo y paternal amor, para despertarnos, excitarnos, impelernos y acercarnos a las santas virtudes, al amor celeste, a las buenas resoluciones, y en suma a todo aquello que nos encamina a nuestro bien eterno. Esto es lo que el Esposo llama tocar a la puerta y hablar al corazón de su esposa, despertarla cuando duerme, gritarla cuando está ausente, convidarla a su dulzura y a coger manzanas y flores en su jardín, y a cantar y hacer resonar su dulce voz en sus orejas. 7. Usaré de una similitud para mejor hacerme entender. 8. Para la entera resolución de un casamiento deben intervenir tres acciones cuanto a la mujer que quieren casar. 9. Porque lo primero la proponen la parte, lo segundo agradece la proposición, y lo tercero consciente. Así Dios queriendo hacer en nosotros, por nosotros o con nosotros, alguna acción de grande caridad. 9. Lo primero nos la propone, por su inspiración, lo segundo la agradeceremos, y en fin, en tercer lugar, consentimos. 10. Porque así, como para bajar al pecado, hay tres gradas, la tentación, la delectación y el consentimiento. 11. Así, hay también tres para subir a la virtud. 11. La inspiración, que es contraria a la tentación. 12. La delectación en la inspiración, que es contraria a la delectación en la tentación. 13. Y el consentimiento a la inspiración, que es contrario al consentimiento en la tentación. 14. Cuando la inspiración durase todo el tiempo de nuestra vida, no por eso seríamos de ninguna manera agradables a Dios, no tomando gusto en ella. Antes, su divina majestad estaría ofendida, como lo estuvo de los israelitas cuando estuvo con ellos cuarenta años, como él mismo lo dice en el Salmo 94, versículo 10. 14. Solicitándolos a convertirse, sin que jamás quisiesen entenderle. 15. Causa, porque movida su ira contra ellos, juró que jamás entrarían en reposo. 16. También el galán que hubiese largo tiempo servido a una dama, se hallaría muy desobligado si después de tantos servicios, no quisiese ella de ninguna manera oír tratar del casamiento. 16. El gusto que se recibe en las inspiraciones es una gran guía a la gloria de Dios, comenzando ya con él a agradar a su divina majestad. 17. Porque, aunque este deleite no es aún un entero consentimiento, es una cierta disposición que camina a él. 18. Y si es una buena señal y cosa muy útil, el oír con gusto la palabra de Dios, que es como una inspiración interior. 18. Este gusto y placer es del cual hablando la esposa sagrada, dice así, en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 6. 19. Mi alma se ha deshecho de placer cuando mi bien amado hablo. 20. También el galán está contento con la dama que sirve, y se siente favorecido viendo que le son sus finezas agradables y bien recibidas. 21. Más, en fin, el consentimiento es el que acaba el acto virtuoso. 22. Porque si siendo inspirados y habiéndonos agradado la inspiración, no obstante esto, rehusamos el consentimiento a Dios. 22. Somos por extremo desconocidos y ofendemos grandemente a su divina majestad. 23. Porque parece que en esto mostramos un grande menosprecio. 24. Esto fue lo que sucedió a la esposa, porque aunque la dulce voz de su bien amado la tocó el corazón con una santa alegría, 24. No por eso ella le abría la puerta, sino antes se excusó con una excusa muy frívola, 25. De lo cual el esposo, justamente indignado, pasó adelante y la dejó. 25. Cantares 5, versículo 6. 26. También el galán que después de haber mucho tiempo requerido la dama y haberle mostrado estima y agradecimiento a sus servicios, y que al fin se viese despedido y menospreciado, con más justa razón tendría sujeto que quejarse, 27. Que si sus servicios no hubieran sido agradables ni favorecidos. 28. Resuélvete, pues, filotea, de acertar de corazón todas las inspiraciones que será Dios servido de hacerte, 29. Y cuando llegaren, recibelas como embajadores del Rey Celestial, que desea tratar contigo casamiento. 30. Oye con apacibilidad sus proposiciones, considera el amor con el cual eres inspirada, 31. Y estima y acaricia la santa inspiración. 31. Consciente, pero con un consentimiento cumplido, amoroso y constante, la santa inspiración. 32. Porque de esta manera Dios, a quien no puedes obligar, se tendrá por muy obligado a su afición. 33. Pero antes de consentir en las inspiraciones de las cosas importantes o extraordinarias, 34. Para no ser engañada, aconsejate siempre con tu guía y padre espiritual, 34. Para que examine si la inspiración es verdadera o falsa. 35. Por cuanto el enemigo, viendo un alma pronta a consentir en las inspiraciones, 35. La propone muchas veces las que son falsas, para engañarla, 36. Lo cual no puede jamás hacer mientras que con una perfecta humildad obedeciere a su conductor. 36. Habiendo dado el consentimiento, es menester con un gran cuidado, 37. Procurar los efectos y venir a la ejecución de la inspiración, 37. Que es el colmo de la verdadera virtud. 38. Porque tener el consentimiento dentro del corazón, sin venir a su efecto, 39. Sería como plantar una viña sin querer que llevase fruto. 39. A todo esto sirve maravillosamente el bien practicar el ejercicio de la mañana 40. Y las retiradas espirituales, de que se ha tratado ya. 40. Porque, por este medio, nos preparamos a hacer el bien con una preparación no sólo general, 41. Sino también particular. 41. Continuará. 41. Insane. 42. Inicia. 42. Inicia. 42. Inicia. 42. Inicia. 42. Inicia. 43. Va a ser de complètement 160